El 1 de noviembre del 2015 El 1 de noviembre del 2015 El momento que vivía En varias oportunidades tenía la posibilidad de decir De pararse y decir Mira lo que estamos haciendo Tomas conciencia Te das cuenta Era muy alegre Tenía mucho empuje Era una persona que tenía muchas ganas de progresar De vivir, de salir adelante Joaquín daba sus primeros pasos Como profesional Y trabajaba en un estudio jurídico Junto a su hermano Y a quien hoy es el abogado querellante En la causa El caso de Joaquín Toledo Marca en Tucumán una suerte de hito Con relación A Lo que son los hechos En los que se produce la muerte de una persona A causa de La conducción En excesiva velocidad En determinadas circunstancias particulares Y bajo los efectos del alcohol Ha marcado un entendimiento Que empezó a ser Adecuado por parte de nuestros Bueno, de nuestros tribunales Raúl Enrique Álvarez Era el conductor del auto Que atropelló a Joaquín Tenía carnet profesional Como chofer de larga distancia Y antecedentes policiales Por conducir en estado de ebriedad Alcohol en sangre Exceso de velocidad Elementos de distracción Adentro del auto Como Ir, por decirlo de alguna manera De fiesta Adentro de un vehículo Tomando mientras se maneja Llegar a una intersección Donde es salida de boliche No es lo mismo Pasar un semáforo en rojo En la puerta de un boliche O en las inmediaciones de un boliche Que pasarlo en la ruta Fría Donde nos llegan las multas A diario Son cosas que no tienen Ninguna relación El ánimo de la persona Que comete Digamos un hecho de esa magnitud Son muy distintos Por eso Esos elementos Y otros más Que se yo Antecedentes por contravenciones Otras cuestiones Hacen que realmente Nosotros no podamos entender Que esto se trata De un accidente Esto se trata De un hecho Que pudiendo ser evitado Y sabiendo Que se podía producir No se quiso evitar Álvarez Estuvo detenido Varios meses En el penal De Villa Urquiza Y ahora Se espera Que en el 2017 Sea sometido A juicio oral Y público Esto no hay duda Que Es un homicidio simple Con dolo eventual ¿Y qué pena le acabaría? De 8 a 25 Según la investigación Del fiscal Diego López Ávila A las 6 y 30 De la mañana Del 1 de noviembre Del 2015 El abogado De 28 años Joaquín Toledo Y un amigo Cruzaron por la senda Peatonal De norte a sur Por avenida Mate de Luna En la intersección Con avenida Alem Hasta llegar A la platabanda central Allí Joaquín se detuvo Unos segundos Y al intentar cruzar Detrás de su amigo El Volkswagen Bora Conducido por Raúl Alberto Álvarez De 35 años Que venía A gran velocidad De oeste a este Cruzó el semáforo En rojo Según consta En el expediente Y atropelló Brutalmente a Toledo Quien fue despedido Varios metros Impactó contra un poste Y perdió la vida Que era una muy buena persona Y un luchador Que No daba Nada por perder Yo creo por ejemplo En esta situación Tan dolorosa Para la familia Para los amigos Donde Nosotros todos los días Recordamos Que me diría Que nos diría Joaquín por ejemplo Estudió y trabajó Toda su carrera Él diría O sea Sacaría fuerza Y seguiría adelante Y Nos daría un mensaje de Vamos que se puede Yo estoy bien Y bueno Luchar para que esto No quede No quede en vano Para evitar Que otras familias Puedan sufrir El mismo dolor Es difícil Hablar No hablo mucho Sobre el tema Pero Que es lo que me deja A mi Es aprender A respetar la vida Y a partir de ahora Yo creo que Yo espero que Haya un rumbo Distinto Sé que El caso de Joaquín Es como Marca un antes Y un después En la justicia Y en lo social Y Bueno Sirva para tomar Más responsabilidad Tanto de quienes Toman los casos Quienes tienen la responsabilidad De llevar estos casos A mi me toca Digamos Desde el punto de vista De que Lo sé Porque también soy abogada Pero Sé que es mucha responsabilidad Pero más allá de eso Creo que genera Este Un cambio De La justicia Forma parte Para generar El cambio de conciencia También En toda la sociedad ¡Gracias!